con lo mismo pensaba, digamos que en un licencia entregar una mamadera cuando ya pasa un guay indecin que ha... digamos que ha lo bien por él me acordó cómo se iba a pasar pensaba que no se iba a problematizar y de la casuca entonces fue lo que dijo que lo arreglo por él bien y que no había cometido ningún delito de sal el padre de Madrid tenía una sentencia de muerte, pero bueno, es que es amistades que tienes en el pueblo y al final, pues mira, llegamos, estamos aquí, y esto hay un poco, digamos que una carta que dice que el señor este, don Esteban Pérez del Brío, que no sabemos muy bien quién vea, que no sé quién vea, como ustedes me saben, el comandante de la infantería, el jefe de batallón 17º de trabajos, de trabajadores, número 90, es decir, supongo que es trabajos forzados, porque Peñaranda era más o menos lo que había estudiado con internet y no oí así, buscar los nombres, lo que hay en internet no aprende, certifica que don Melarminio Iglesias Estrada, hijo de Aurelio y Josefa, perteneciente al reemplazo de 1976 y natural de San Martín del Rey Aurelio, Asturias, de 25 años de edad, estaba soltero, profesión minero, hizo su incorporación al disuelto el childe de San Martín delifiers, director del Evangelho de Suže, en las 14 dicen que ap glorificado según los últimos 19 c CI Era 18, Хodíido, Iowa 388, mil de 2240, procedente del campo de concentración de Mirán de Águidos, habiendo estado en los organismos dependientes, necesitamos es una 14a de extanto un rastro. Inspección de campos de concentración y prisiones de guerra desde el día 30 de marzo de 1940, causando baja en esta misma unidad a cumplir el arresto de un año impuesto por el Consejo de Guerra Permanente de Asturias y ser aprobado sin licenciamiento por el extintísimo coronel inspector de campos de concentración. De una comandancia, de una comandancia fijando en su presidencia en Siriego, de arriba a Asturias, con la obligación de hacer su presidencia ante la Junta Municipal. Durante su permanencia en esta unidad, como trabajador, se ha observado buena conducta. Y para el coste, este, Espíritu y Pesel, en Peñaranda de Bracamonte, el 9 de marzo de 1941. Yo, yo cuando, porque en mí, este hombre, en el 41, digamos, que van a esta casa, y pasas en el 43, o sea que, se llegan y casas. Y luego, en estas otras cartas, son cartas que van unos hermanos, lo que pasa que, bueno, tan escritas como estaban, con la letra de aquella gente, con las faltas de ortografía de aquella gente, que, bueno... Son documentos que van, si le das cuenta de los documentos, son de un hermano, son dos hermanos, uno que tuvo en Ávilaes, y otro que tuvo en Rentería. Los fugados eran dos, o sea, este, me dijo el mío, y otro, y otro hermano que se llamaba, que se llamaba Gisela, que se llamaba José, y este que tuvo en Rentería. Y bueno, nunca se vino a pasar, no sé por qué. Por miedo, a lo mejor, supongo. Pero ellos sí. Ellos siempre se intentaron comunicarse con él, y mandó a Descartes a... Hay una de hechas, reconocen que, bueno, que nunca, se le das cuenta de un papel oficial, donde se supone que esto pasaría todo por el filtro de tal, a lo que se mandaba y tal. Lo que es raro es que no hay tachones de la censura... No, 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 no. Que no hay censura, me lo refiero. Si lo estoy diciendo, son cartas muy sencillas. Y eso, diciendo, bueno, aquí estamos bien, a ver cuando hemos pronto a casa. En casa hay... Para el chomozo, ese tipo de cosas que no van a ningún lado. Pero nunca se ha hablado de ninguna cosina política en mi lugar. Muchas veces, cuando decían, el familiar de no sé quién está grave, o el familiar de no sé qué, y es que... Referíanse a que estaba condenado a pena de muerte, o que estaba enfermo, o que había muerto, muchas veces referíanse... Utilizaban ellos... Sí. Bueno, pues... Pero bueno, lo que aún no pude sacar, bueno, aparte de esto, yo... Siempre me interesó, lo que siempre... Fue a través del libro de Piñedo, donde se apareció un obrador con los apellidos, y diciendo un poco... No creo yo que no tuviera ningún cargo importante, ni nada fuera de lo que no hay dentro del 39 que acababa la guerra. Dentro de lo que hubiera sido... Ser el enlace de la carrera. No creo que hubiera. Pero bueno... Ahí aparece un nombre, y aparece... Luego vas... Buscas en un asterisco, un número, y vas abajo... Debe ser el que... Debe ser el que... Debe ser el que... Debe ser el que... Debe ser el que trae, trae una... Eh... Se fue... Se fue... Pero no... Y viendo que te has tuido esto, pues bueno, en algún momento para saber... ¿Por qué? O sea... ¿Quién lo detuvo? Yo creo que se entregó él. Uh-huh. Eh... En base a que él lo... Lo habían jugado... Ah... Si... Sé... Yo sí sé... A veces se sabe que hubo otra persona que habló por él. Uh-huh. Para decir, oye, mira... Este uno es muy paisano... No sé qué lugar tuvo tal... Ah... Y... Un comienzo... Ya... Para empezar... Yo supongo que habrá que mirar en... Los archivos militares porque... Al haber consejos de guerra y al haber causas penales y al haber... De coger información porque... Porque... Porque ya aquí te pillan y aquí te maten. Pero si yo creo que cuando hay causas penales por medio ellos... El ejército quería tener el toro muy típico y tal... Muy bien... Por hecho que... Cuando esto lo detienen... Lo detien lo que se entrega, lo que sea, el 1939... No... Digamos que ese periodo llega acá. Sí. Y quizá esos ajusticiamientos... No te voy a decir... Siempre lo sumo... Pero no tan... De una manera tan... Como hubiera sido después... A partir del 30... Siente que... Siempre he sido de otra manera... Si hubiera sido el 1939... Y hubiera seguido... Pues... Metió en el partido... A lo mejor... Si hubiera tenido... No... Yo creo que igual... Tuvo suerte... Igual fue que tuve suerte... Porque... Durante ese periodo... Yo por las gente... La gente que... Que entrevistaba y tal... Era... Era... Que tenía un temato... Muchas veces era juicio... Y... Un 10 o 12 o 20... Un atacar... Los... 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 Que a lo mejor... Era hoy... A los 3 o 4 días... Como mucho al mes... Pues... Era... Pues... Pasaban los cuales armas... Pero quizás haya sido... Que... Que tuvo suerte... O... Lo que fuese... Porque... Generalmente... Yo por lo que... Comenta... La Maricuela... O lo que... Comenta gente que estuvo... Eh... Situaciones ahí... Que era fácil... Que... 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 A los 10 días... Hay casos... A lo mejor... Que... Recuerdo... Haber leído algo... Que... El padre y un fío... Fue en noviembre... Y el otro fío... Fue en febrero... Y lo que... Que son cosas muy rápidas... Entonces... Ahí... A lo mejor era que... Bueno... Fácil se haya entregado... Y la verdad que no tenía... Eh... Delitos de sangre... Que se pudiesen probar rápidamente... Que... La madre de este tipo... De este tipo... De... De velas direa... De velas direa... Tuvo en Figueras... Tuvo en Figueras... ¿Bueno? Tuvo en Figueras... Sería un hombre de hermanos... Y... Tuvo en Figueras... Eh... Una época que... No se cuanto... Tiene... En el campo de... No se... No se... Unes tres que era para el pelo... Tuve la temporada... y cuando él estaba fugao, también en casa hubo visites de la edad de él, era un recuadro de hermanos y entonces yo era el padre que estaba más pequeño. Era más pequeño y yo... ¿Tú conoces a uno que se llama Marilo, que fue el copé que tuvo que manejar algo por el ayuntamiento? Un pequeño cuba de las gafas que corren rales. Pues ese, el padre de ese, y el hermano de... Y ese fue el que estaba en la barra, un bajo más pequeño para que cantar. Nosotros no lo llevábamos, tenía que perderlo. Ya. Si te cuentes el niño, ¿no? Pues... y... no privado en barra, no la casa. Ahora, y en esa casa, no sé si... no sé si es en esa casa, ¿no? La había en Corral, y en Corral tenía... un bloque rojo, que se metía, y bajaba, ya bajaba encima de la lluvia, y ahí se escondía. Y después, años después, ya... Estaba limpiando realmente ya un corral, y ese corral era de mi guardia, y apareció... una especie de... de mosquetón. Una especie no, mosquetón, mosquetón. Que tiró mi tuita a un lado, y los tiró en casa. Bueno, lo es, bueno, pues sobre tal. Y aparte, ¿no? Me grababa a un civil, para quitar que no disparara. Sí, 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 sí. Me trajo un bloqueo en... a calles de periódicos, y tuve muchos años tirado encima de... de un armario en casa. Por medio de acá, me tiraron bien, y ves la culata, y ves la culata. Y... y se me dio la ruillera. Siempre decía, que este es tirón que se ha co... de la edad. No sé, que este es tirón que se ha co... de la edad. Toda la vida piensan otra vez, y... de la edad. Bien. ¿Cómo te llega a ti la información, esta información? ¿Por vía de quién? ¿Esto? Por... Por vía de mi madre. De tu madre. Y por vía de mi huelga. Yo vivo con la... Aparte que siempre tengo curiosidad. Preguntar, no contestar... En una época de la edad, más de 20 años, eso era algo normal. Más de 20, 40, 40, 40... Casi 30 años. No contestaba nada. No era una cosa que me gustaba hablar. No era una idea que fui mayor. Pues sí, fue hablando algo más. Pero bueno, ya se fue hablando algo más en casa y tal, ¿no? Me gustaba muy en el año 99, y bueno... Ya hablaba, no sé que no es... Para decir que muy explícitamente, pero sí, sí se hablaba de estas cosas. De la casa, ¿no? Y claro, pues sí. Y luego me llegó la información. En casa tú no sabías bien quién... La familia de él fue muy grande. Y... Y... Y casi todos, casi todos, estuvieron muy metidos en alguna cosa. Una hermana de él, y la abuela de Tamara, la del... Y la bisagüela de Tamara, la del... Y la bisagüela de Tamara, la del... Y la bisagüela, la del... Y la bisagüela, o sea, la bisagüela del... Miguel es un... Soberma. Hermanos. Tamara tiene... Mis abuelos, los que yo... Por parte del padre... Eh... El abuelo de Luis... No sé si será... La... La abuela de la que yo pariente tuya... La abuela de la madre, de Tamara... La... La madre... Sí. Y la abuela... Y la abuela... Y la abuela... Y el primo también... La abuela del padre... Que dio viuda... Y al parecer el bisagüela de Tamara... Por la otra parte... Eh... Ella... Tiene la idea de que está enterrada en la fosa de... Dinero. Pero... El abuelo de Tamara... El padre de Luis... Nunca quiso mover nada... Y... Luis... Bueno... Ahora tal, tal... Y ya Tamara... Quiero moverla... O sea, por la otra rama también... Tamara tenía... Representados en... En este caso... La... En el... En el... Este hombre... Murió en el año 60... En el año 60... En el año 60... En el año 60... En el año 46... En el año 46... En el cáncer... Y... En la... En la... La revenga... En la... En el año 60... Siempre fue autodidacta... Siempre tuvo mucha... Con una especie... A base de... Fastículos... Que de nave... Eh... Una radio... Que... En el caso de la radio... Que luego mandaron a Barcelona... Cuando David era más pequeño... Y yo a través de eso... Escuchase... Abnisones... El... Sí... Y bueno... Que todo con eso... Yo siempre digo... Es que... Y era raro que no hubieran... Que no hubieran... He hecho un seguimiento después de... Eh... Lo normal es que si... Si... Tu hubiste metido en alguna cosa... Sí... Por mucho que te hubiera sido a presentar... Fugado... Vale... Es un buen paisaje... Como lo dices... Pero... Estaban vigilados igual... Y luego... Lo que pasa es que como... Claro... Claro... Llegó un momento... Claro... Llegó un momento... Que ya cuando... A partir... Yo creo que... La fecha tal... Fue era de cuando cayó... Cuando tuvieron un triunfugado... En el 78... Yo creo que ellos ya... Pues... Entre comillas... Relajaron un poco... Ya... A cuartelaron tropez... Y... Entonces sí que vigilaven ya... A la gente que estaba muy marcada... A la gente... Pues que... Incluso salen... Estaban en España... O los que... Oren... Pero la gente que era militar... Es que... Ya no era que no tuviesen... Necesidad... Yo creo... Tampoco era que tuviesen... Efectivos... Como por ejemplo... En un periodo... De... De... De estado de guerra... Que fue casi hasta... Entonces yo creo que fue... Incluso... Un comentario que era Alberto... Que los propios guardias... De que abrieron aquí de asalto... Dicen... Y esto... Vino Andalucía... Extremadura... Y... Dicen... Mucha gente... Si podían... Redir la lucha... Redirla... Para ver que un día... El que mata... Y... Y... En un recor... No sé... Ya para la cima de... Para la campa... Vamos a ver... Y... Giraron... Y... En suerte encontraron... Una pareja de... La Brasil... Cruzaronse... Y nada... Ni uno sacó el mosquetón... Ni el otro sacó la metralleta... Ni nada... Y dice... Porque ellos cabís... También... Las narices... Entonces... Claro... Y llega un momento... Claro... Ya el Estado tiene que relajar... Y... 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 Bien sostenible... Estar vigilando... A toda una población... Como por ejemplo... La malagueña... O la de Huelva... Y tal... Que hay tanta gente... O a quien estudias... O... Y inviable... Porque no tienen efectivos... Porque claro... La propia gente... Los propios efectivos de la gente... Ya están cansados... Ya... Ya no puedes acuartelar... Si como justifico... Tener... Una casa cortela... En el entrego... Otra casa cortela... En la huerta... Otra casa cortela... En la huerta... Es inviable... Imposible... Entonces claro... Ellos de alguna manera... Tienen que... Imposible... Imposible... Para tener... Para tener... Claro... Yo lo que llamo... Eh... El miedo ambiente... O sea... La situación de estar... Tener un momento en tensión... Que lleve... No pues... El... 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 Que atemoricen... Con... Con la... Posibilidad... Que tendremos... De morir... ¿No? Que... Que... El que... Para que unos pocos... Pueden venir bien... Tienes que ejercer... Ese... Ese asesinato... Sobre una población... Muy grande... Que llega a que... En muchas ocasiones... A ellos... No ellos... No ellos financiaron la guerra... Como por ejemplo... Hay cuatro empresas... Del IOS 35... Que financiaron... La guerra franca... Y... O que... Por ejemplo... Se aprovecharon... De la mano de obra... De los campos... Sí... O... O de obras... Que se hicieron... Con la gente... Que estaba en campos... ¿No? Eso es claro... Y... Y esa... Entonces... Por eso lo importante de... De... Ya hay algo que mira... Sale también... Reflejado en el libro... De... Jorge Moreno... Eh... Que... Que... Eh... Toda la historia... Del patrimonio de la memoria... Sea en fotos... Sea en documentos... Sea en historia oral... Va siempre... Casi siempre... Va por vía... Una... Una tradición... Eh... Matrilineal... Que... Pues... Es muy fuerte... Y es verdad que... Cuando ellos... Cuando lo sufren ellos... No lo cuentan... Tan abiertamente... Cuando son los maridos... Los amigos... Los... 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 Los hermanos... Es que... Es que... El tema de... El tema de... El tema de... De rapados... El tema de tal... El tema de... Suele ser los hombros... Bueno, pues... Salvo el caso de... De maricuela... O de... O de sida... Que cuenten... Y es en primera persona... Todo lo que pasó... Suele ser paisanos... Que cuenten... Bueno... Que estan muy bien... raparonla, violaronla, mataronla, a su de Zapico, la madre... Son situaciones bastante complejas y... Pero sí que luego los mecanismos de transmisión por el que he preguntado, que tiene tanto rastro, que por el mar yo no era. Yo siempre, yo me casi siempre, pues yo vía, como la educación, yo vía siempre maternal, yo vía la parte femenina, la que utiliza el recuerdo. Yo siempre lo he guardado con mi tía. Y los documentos, o sea, es que es original estar en casa, mi madre cogió, dejó mis... un instante de papelín de fumar, estuve... para aquí... Arriba España, se ha ido a Franco, su puta madre. No sé de qué hay nadie. Este por Avilés. Y este Y. Modelo de registro, que se supongo que... El 40. 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 No. O sea, él era el que permitía, el que indultaba o no. Y si no había, muy por si mal. De hecho, todos los... Aquellas fotos son formularios que vinieron todos, con la firma de... y tal. Claro. Yo era... Yo, como... En las películas de los americanos, cuando estaba esperando que el gobernador llegara el partido, pero no podía explicar eso. Pues tío, que contar no cuente nada, porque bueno, a mí tío, para descifrarlo, eh, pues... Pues tenía... Y tal. Y... Que no tenga ningún vis político, ni ningún tipo de, como tal, no las cosas por ningún lado, no se lo cuenta. Bueno, cosas familiares, cosas... Que no hay... Digamos que no hay carta ninguna de la intención. No así hay que informar, como tal. Y que sí reconoce que... Dice por aquí, en el... Yo estoy hablando de que yo escaneo ahí, y mando ahí, y voy a los haciendro de... de la memoria. Porque... No, no sé. Ya hagas... Porque... Como comentadme que tienen poca información de nuestra zona, que a lo mejor ellos, bueno, pues tienen... O sea, este señor... Sí. Se posee que... ...de grande... Estefamo... Pérez... Del Brío. Del Brío. Comandante, Infantería, Jefe de Batallón, Disciplinario de Trabajo. De Trabajo... Claro, este que un... Me pego, perdón. Este que un capo de concentración. Claro, claro. Y luego... Hay aquí otro tipo que dice que llevan... Y... 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 El señor... El señor... El señor coronel... Inspector de Trabajo de Concentración. Que dice... El señor coronel... Este señor comandante... Y luego se puede decir el coronel... Que te dice... Sí, sí, que te... Que te licencia. Como quien dice, ¿no? Y luego te coges... Y te vas a... Esto fue... El de... 41. Por hecho, con el repaso del 36... Yo intentaría meter un... El 39... El 37... Y cayó el frontera... El 39... Y el... El peataría... Andaría por ahí... Por ahí... Dos años... Y el 39... Porque el 39... Se acuerda por el 1 de Piñeiro... No por el 1 de Piñeiro... No por el 1 de Piñeiro... Ya... En el 2 de Piñeiro... La de... La ciudad de la Esquilacón Bras... Que yo... Los catalanes... Que tengo un título así... Bastante... Cómico... Y en una historia real... En la que sale Capitán Bravo... En un pasto recuerdo... Este... Del campamento de... Río Seco... Y... Y ellos... Hablen de... Del padre... Esta... Mujer... Y... Y... Cuando me puse un contacto con ellos... Ellos reciben los datos... También de Piñeiro. El dinero ya, en cuanto a archivo histórico de los que son los fugados y tal, yo creo que ya el referente más claro que... El más fiable. El más fiable, sí, el más fiable. El más fiable y el que más, bueno, pues documentación utiliza y bueno. Sí que, por ejemplo, ahí difiere algo en la gente que te ha tirado el funero respecto a otra gente, otros... Sí, sí. Por ejemplo, el regador está diciendo que, bueno, pensaba que había más socialistas que comunistas, y no hay lo que dice que hay más comunistas que socialistas. Bueno, tampoco... Son cosas que, en el fondo, son importantes, pero bueno. La recopilación y todo el archivo y tal que lleva... Yo estoy por aquí, la gente que te conozco, que yo conozco, que te sumo ahí, se suscribe la web. Sí. Sí, es un pariente de Chusocó, yo... Es que hay un pariente de la Guarnadina también. Sí, 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 sí. Eso es un pariente de las cosas. Pero bueno, eso es un pariente de las cosas. Pero bueno, eso es un pariente de las cosas. Yo entiendo que en estos momentos no hay... No? O sea, la propiedad de las iglesias no hay tiempo en ningún sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Yo me he comentado la minoturía de policía por teléfono. Como que alguien me ponía que a ver si se empezaba a hacer aquí y... Ah, sí. Lo que sí, no te verá y tal. Bueno, que era interesante y bueno. Pero ya ves, no hay ni oficinas de memoria histórica, ni... Lo mismo que lleva es una concejalía. Ya. Cuando vienes un concepto progresista o... La concejalía de cultura o la que te habla. Llevan a una... Concejalía de cultura humanística. No sé qué me molesta. Bueno, oye. Y a lo mejor hay gente que quiere investigar o que quiere... Y no hay la oportunidad. Pero a través de todos los cursos realizables que puedas, se ofrece y... Esos que... Sí. Oye, pero tienes esta gente, esta otra... O a través de la Fundación TAR o no sé qué. O esta asociación, lo que sea. Pues le podemos... Podemos llegar, ¿eh? Sería un principio. Bueno. Me parece a mí que... Me parece a mí que haya vestido. Bueno, pues nada. Gracias por entrar. Y que... Nada, hombre. Y... Nada. Y soy... Y soy que hacer más entrevistas haces y... Seguimos con ello. Y... 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 ¡Á...